Chavales, hoy debería ser un día para celebrar, porque hoy se nos presentaba el himno. Hoy se nos presentaba la cinemática de inicio de temporada, que sale justo el día que empieza la temporada. Y eso es lo que ha pasado. Nos han sacado el umbral del infinito. Vamos a verlo. Dos minutos de auténtico placer visual. De nuevo, me hallo ante el umbral del infinito. La fuente, el nexo, las torres. ¿Qué hay más allá de los caminos ocultos? ¿La muerte? No, sería demasiado sencillo. Lo mejor de mí me sobrevivirá en las tecatrices que deje atrás. No le tengo a la oscuridad. Pero... Desafiaré a las sombras. Solo confío en mi fuerza. He dado con mis límites en cientos de ocasiones. Y sigo intentando expandirlos. Cada error... Una lección. Y ahora les enseñaré... A temerme. Me convertiré en lo que debo ser. ¿Por qué? Porque soy capaz de hacerlo. A ver, chavales. No es una auténtica mierda, pero es una auténtica mini mierda, ¿no? Porque... A ver, si esto lo sacan así un año, porque sí, de puta madre. Pero es que el año pasado teníamos The Call, que fue una auténtica pasada. Va a haber pelea, va a haber pelea. ¡Son clanes rivales! ¡Dios, la música es espectacular! Nada, hemos tenido muchísimas animaciones, trailers, cinemáticas de inicio de temporada y han sido una pasada. Y esto, aunque el LOL se vea muy bien yo, la primera vez que lo he visto, ¿vale? De hecho he grabado la reacción, pero no la voy ni a poner porque me quedo como un poco cara de tonto, ¿no? He dicho, hostias, una cinemática rollo realista brutal. Pero no. Está bonito ver la grieta de esta manera. También la voz de fondo, contándote un poco la historia, un poco motivadora. Va pasando por ciertos sitios donde en el mundial han habido muchas movidas y están como relatándolas de fondo, como los ecos, ¿no? Del mundial que fue. Vemos aquí una mariposa que parece Pix. Vemos aquí que esto es cuando empiezan las partidas, ¿no? Que se encienden las fogatas. Lo mejor de mí me sobrevivirá. Aquí hay una retransmisión. Está la ranita aquí. Que no sé qué hace la ranita aquí. A la oscuridad. Creo que se pensaban que iba a ser la hostia y se han comido la realidad del público. Eso pasa, ¿eh? Esto es donde pasó el uno contra uno de Zed contra... ¿Sabes? El Zed contra Zed de Faker. De hecho sale Faker de fondo. Puede ser esa jugada. De hecho, no sé si queréis que la busque. La voy a buscar. Chicos, y esta es la jugada, ¿vale? Yo creo que hace referencia a esto, ¿eh? Aquí está Faker pegándole la torre. Llega Ryu. Cuando parece que todo está perdido. Una de las mejores jugadas. Vale, y yo creo... Es esta jugada, chicos. Cómo la he sacado, ¿eh? Es que soy una enciclopedia de los antiguos mundiales, el competitivo. Ya sabéis que del nuevo sé menos, ¿vale? Ahora me he vuelto a reenganchar, pero del antiguo lo sé todo. Esta es la jugada mítica. Y me he dado cuenta. Me he dado cuenta sobre todo por el suriken de Zed aquí, ¿eh? A ver, es que claro, si sabes todos estos detalles, te puede gustar más. Pero aún así es insulsa. O sea, porque tú quieres una cinemática donde se vean acción hostias y que te digan... ¡Dios, voy a jugar Ranked! Si las vas a perder todas, ¿no? Aquí está la torre rota. Y ni nada más. Está la R de Catarina también. O puede ser la R de Catarina, puede ser otras cosas. Sin más, o sea, es que no hay mucho más que sacar. Me ha gustado mucho el detalle de Zed, de la jugada de Zed, ¿vale? Que él ha reconocido. Así que nada, no sé, chicos. Es como... Creo que ellos pensaban que iba a ser la hostia. En su cabeza era espectacular. Pero creo que no ha sido para nada, para nada espectacular. Las metas de los jugadores porque los jugadores esperaban un decol, una cinemática que les entusiasmase tanto para ponerse a jugar a League of Legends. Pero no os preocupéis. Porque el tito ya aquí lo arregla. ¿Eh? El tito ya aquí lo arregla.